Estoy disfrutando mi bebé y estoy tomándomelo con calma, creo que a veces la sociedad nos dice you have to bounce back, tienes que regresar luego, luego, y yo creo que es rico disfrutar y poquito a poquito regresar si uno quiere. Magali Ortiz TV Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. No, todavía me falta bajar 10 libras más, subí más de 40 libras en el embarazo, ya bajé casi todo, pero esas últimas 10 libritas, ya sabes, a las mujeres nos cuesta un poco de trabajo, pero estoy contenta, estoy disfrutando mi maternidad, estoy disfrutando mi bebé y estoy tomándomelo con calma, creo que a veces la sociedad nos dice you have to bounce back, tienes que regresar luego, luego, y yo creo que es rico disfrutar y poquito a poquito regresar si uno quiere. Claro, y disfrutando ahora aquí el evento de Lucía Mendes. Así es, muy contenta, le voy a hacer un tributo esta noche, voy a estar cantando una de sus canciones más conocidas, y muy contenta porque creo que muchos crecimos viéndola en las novelas y escuchando su música, entonces es muy honrada. ¿Alguna anécdota que tengas con alguna de sus novelas, canciones? Híjole, pues todas las novelas que hizo yo creo que fueron clásicas y crecí viéndolas, así es que es de las divas mexicanas, muy contenta de estar honrándola. Perfecto, y tu amiga Chiquis le vemos que está yendo súper bien también que está en México con esto de Abeja Reina. Con su nuevo disco, le deseo muchísimo éxito, se ve espectacular también, la vi en las redes y está muy delgada, está, como decimos acá, glowing, no sé si sea el amor, su disco, pero lo que esté haciendo que lo siga haciendo. No sé que ya se quiere convertir en mamá también próximamente. Ay, pues qué bueno, la verdad que es algo hermoso, yo le doy gracias a Dios el haber podido tener esa experiencia de cargar a mi bebé, de ahora estar con él, es algo que no hay nada más que se le pueda comparar, entonces espero que si eso es lo que ella quiere hacer, lo haga y le va a ir muy bien. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos esta noche. Gracias.